Bien, Don Corleone, necesito un hombre que tenga amigos poderosos. Necesito a esos políticos que tiene a su servicio como piezas de ajedrez. ¿Cuál es la ganancia para mi familia? En el primer año, su ganancia será de tres o cuatro millones de dólares, y después aumentará. Gracias a Ace, a Costa, a Tessum Nemo, a Colacao, a Doce Dudo, a Correctora Caury, y, eh, el banco de cine, soplones, aceite de gritar, eh, yupi, y, eh, vimos a Macalorina, necesito la preferida. Empresarios regalan un talonario, trabajadores entregan su salario para sentirse solidarios. Ignorando lo que viven a diario, hay calvario en su vecindario y la sociedad necesita un diccionario. No les importa lo comunitario, pero se creen solidarios. Dentro de sus cuatro paredes se cuadran frente a un televisor cuadrado. Su ignorancia descuadra, llorando y notizados se sienten emocionados. Tras una voz imponente que los compromete con obligatorio aporte. Su influencia es ley, como la ley de mercado comprime a través de la televisión libre mercadista. Sus palabras nos motivan de una forma propagandista. Don Francisco, poderoso señor de la pantalla, el padrino de las mafias comunicacionales. Admirado por cientos de telespectadores internacionales. Hablemos de tus distintos malabares. Digamos que eres respetado por grandes narcotraficantes, por tener contacto y tranza con tus líderes, con los que almuerzas en tu casa. No me digas que esto no pasa, o también te reúnes con políticos solo, porque eres un personaje carismático. Eres como el sionismo, poderoso y tenebroso, oculto estás ante los ojos del incauto. Don Francisco es tu falso nombre, y Mario Kreuzberg, él solo quiere el control del hombre. Haces y deshaces, eres el único que puede ser profeta en su tierra. Solo aprovechándose de ella, mandándote desde Miami. Latinoamérica sabe que lo abarcas como un tsunami. Pionero en televisión globalizada en Sudamérica. Sudamimética ante el resultado de mis estadísticas líricas. Que me dicen que en la tierra tú, tienes una visión maquiavélica. Te explico. Uno. Puedes sobornar y transar con el Estado, con acuerdos que te permiten comprar tierras patagónicas sin control. Dos. Puedes unir a toda la televisión, haciendo emocionar a toda una nación. Tres. Porque todos los malditos animadores de TV deben pasar por tu aprobación. Cuatro. Porque recibes el 5% de lo recaudado en cada Teletón. Cinco. Si eres propietario de Ripley y Johnson Close, eres dueño de Americatel y accionista de Intelchil hasta su punto com. Si sabes tanto y ya tienes tanto, ¿por qué no haces nada por esto? ¿Por qué no educas y eres tan bueno? ¿Por qué no liberas y solo te dedicas a pedirnos dinero? Mi conclusión me dice que tu caridad es solo exhibición. Y tu reputación depende de la explotación de la emoción. Qué inteligente profesión. Ahí está mi jugada. Jaque mate. Y es un gargajo a tu conspiración. Ja. 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 Falacia de solidaridad en una sociedad sádica La práctica mediática de la hipnosis colectiva Gente comprando en supermercado o en banco haciendo la fila Depositando su fe, ilusamente Don Francisco Con magia televisiva que te convence que él es tu amigo Manipulan las cifras, como en la bolsa de valores Dosificando emociones, como pastillas pa' los dolores Los temores, resquemores, soledades e ilusiones Hablan también los corazones, para abusar de cien menores En sillas de ruedas, mostrando el caso más doloroso Profesional del morbo, otro golazo de este coloso Este gigante goloso, que satisface su apetito Etrujando tu bolsillo como lavo loco a su ex marido Y hablando de ella, que volá con las estrellas Cuántas lucras ganan los artistas con esta causa tan bella Si fueran solidarios, no cobrarían honorario Pero pa' ello esto es un juego llamado ¿Quién quiere ser millonario? Y todo esto sin hablar del negociado principal La causa central detrás de este gran espectáculo anual Empresariado nacional, lucrando con tu compasión Publicidad psicológica con una sola gran función Apoya en cada compra Haz la corta y colabora Pero estas vacas gordas son las que se comen todo a la torta Y el 1% que aporta no es ni migaja, es su inversión pa' la otra Pero hablemos del fondo del asunto Porque con tanto lucro es fácil olvidarse de este punto Cierto, la fundación Teletona ayuda de verdad Pero eso no cuestiona ni transforma esta realidad Donde la salud de los seres humanos es una mercancía Y una enfermedad es un infierno si tu alcancía está vacía El negocio de la muerte Donde tu vida vale menos que tu cheque en garantía Y tus derechos son fantasía Y eso no se cambia con obras falsas de caridad Sino cambiando el formato de estas falsas de sociedad Porque la única solidaridad que sanará a nuestros niños Es justicia social, que es igual que decir cariño La única solidaridad que sanará a nuestros niños Es justicia social, que es igual que decir cariño Hay grupos en este país Que pueden aportar de inmediato ahora, en este segundo Fíjate que si solamente los grandes grupos económicos en este país No estoy respetando al señor Angelini, al señor Saita, al señor Alomate, a Lucic Y las transnacionales La CTC, la Endesa España, etcétera, etcétera Aporten el 1% de sus utilidades Y sepan ustedes que con el 1% de sus utilidades Se completa la Teletón en forma permanente Y lo digo en beneficio de la nobleza Y del contenido más profundo que tiene la Teletón Los que tienen plata sin necesidad de estar haciendo propaganda Su empresa y sus productos Entreguen la platita ahora Vayan entregados a la Teletón En forma generosa, sin hacer de esto el mercado ni el espectáculo Y que terminemos la corrupción en Chile Tendríamos plata de sobra para muchas Teletones Y para cubrir muchos problemas que tenemos hoy en el país Un fin noble tiene que tener medios claros y honestos Chau! Chau! Gracias por ver el video.